Música Bienvenidos amigos a AW Colombia Espero que todos ustedes estén pero super bien Y hoy les traigo un video bastante polémico Y que me habían estado pidiendo durante varias semanas Y es que vamos a hablar acerca de la fortuna de Lina Moreno de Uribe Quien es nada más y nada menos que la esposa del ex presidente Y actual senador de la república, Álvaro Uribe Vélez Así que no siendo más compañeros, comenzamos con el video Música Todo empezó el 4 de diciembre Diciembre del año 1955 Tiempo en el cual nacía Lina María Moreno Mejía En la ciudad de Medellín Música Lina María es graduada en filosofía y letras De la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Donde también cursó estudios de antropología Música Acompañó a su esposo en diversas actividades políticas Pero también esta mujer, aparte de ser la primera dama de Colombia Entre el año 2002 y 2010 Es una férrea y exitosa empresaria Ya que también es socia de algunas de las compañías de sus hijos polémicos Tomás y Jerónimo Uribe Que hoy en día son considerados como millonarios Música Así que si no has visto este video de los hijos de Uribe Te dejaré el link en la caja de comentarios Y en la descripción de este video Así que continuamos Música Entre los negocios de Lina Moreno de Uribe Encontramos 5 compañías Las cuales están en el área de la logística Servicios y negocios inmobiliarios En estas 5 compañías Lina posee inversiones y acciones Que asciende a la cifra cercana A los 2.500 millones de pesos colombianos Música Por otro lado También encontramos un negocio De la venta de una parte De su predio California O una de sus propiedades multimillonarias De las cuales vendió 14 lotes Por la cifra superior A los 2.500 millones de pesos colombianos Más adelante Vamos a profundizar en este tema Ya que esto lo vamos a dejar para el final También en sus cuentas de ahorros Logramos calcularles Unos ahorros que ascienden a la cifra De más de 3.000 millones de pesos colombianos También encontramos la empresa agropecuaria El Uberrimo La cual es la compañía familiar de los Uribe Esta compañía está ubicada justo en los terrenos De propiedad de su esposo Álvaro Uribe Vélez De esta compañía Lina Moreno de Uribe Posee el 50% de esta Lo que le deja una fortuna O un patrimonio calculado En más de 3.290 millones de pesos Lo que le deja una fortuna Lo que su thuenta Sonidos Personales Concontrarle Sonidos 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 Y que pensaron compatriotas que aquí acababa la lista de la riqueza de Lina Moreno de Uribe Y la respuesta es que no, ya que falta por sumar a la lista dos multimillonarias propiedades que están bajo el poder de la esposa del ex presidente Sin duda alguna lo que le sobra al clan y la familia Uribe Moreno es poder político, influencia y riqueza porque el dinero le sobra Así que no alargando más el tema, vamos a conocer las dos multimillonarias propiedades de Lina Moreno de Uribe Una de sus multimillonarias propiedades está ubicado en el municipio de San Carlos, Antioquia Acá en este lugar Lina Moreno de Uribe posee su finca llamada Villa Rubi Esta propiedad cuenta con 43 hectáreas y cada hectárea tiene un precio aproximado de 200 millones de pesos colombianos Lo que deja el patrimonio o la fortuna de Lina Moreno de Uribe Con el valor de esta propiedad en aproximadamente 8.600 millones de pesos colombianos Y por último tenemos su multimillonaria propiedad llamada el predio California Aunque en realidad se llama el predio California Kitchen Los cuales están divididos en dos megalotes El primero de 21 hectáreas y el segundo de 54 hectáreas Que en total daban 75 hectáreas Hoy solo cuenta con 61 hectáreas Dada que vendió 14 lotes al megaproyecto multimillonario del conjunto capestre Balmoral Por la cual había recibido más de 2.500 millones que habíamos mencionado anteriormente Actualmente gracias por la valorización de este megaproyecto de al lado Ha dejado esta propiedad de Lina Moreno de Uribe con una valorización multimillonaria Ya que esta propiedad tiene un valor de más de 24.400 millones de pesos colombianos Sin duda alguna una propiedad que pocos colombianos se pueden permitir comprar o tener Así que compatriotas haciendo la suma de todas las compañías Las acciones, inversiones y las cuentas de ahorro más propiedades de Lina Moreno de Uribe Lo que le deja un patrimonio o una fortuna calculada En más de 13.3 millones de dólares americanos El equivalente a más de 53.500 millones de pesos colombianos Sin duda alguna una gigantesca riqueza posee Lina Moreno de Uribe Y bueno compañeros espero de que les haya gustado este video Si fue así no olviden de darle like, comentar y suscribirse al canal Y también a nuestros otros canales que son AW Colombia, América Potencia AW, AW Centroamérica y nuestro nuevo canal AW Fortuna Así que no siendo más compañeros nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!